El que quiere la plata que diga yo! Yo! Que diga yo! Yo! Juegos nuevos de estreno para el público! Juegos nuevos! Paso de Leite! Clarísimo! Está claro! Clarísimo! Vamos a entrar al palacio! Escúchenme bien imbéciles! Y vamos a obligarle a leer un diccionario a Castillo! Si! Y después vamos a obligar a Castillo a que termine el cuento del puto pollito! Si! En este juego nuestros talentos buscarán audiencia con el rey! El rey Jorge de Marronesia! Vengo acá a traerle! Yo solo lo con tartamudos! El que viene a continuación es el danzante de Zaya! Si! Como quieras que te olviden! Que pase la play bella más bella! Esa es la que viene de Venezuela! Quiere una empanada para hacerle una mamada! No le acepto la empanada pero si la chupada! Pase! Y la fama! Y la fama! Y la fama! Y la fama! Por arriba! Eh! Abre! 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 Me la saco yo todita! Mi niña! Abre! Abre! Me la saco yo! Abre! 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 Trabajadora Gasolina Todo junto Un, dos, tres Viaje de amor De música ligera Nada más Nada más Viaje de amor